¡Vaya mi bubia! ¡Hey! 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 No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Es por ello que el gobierno sandinista Ha venido garantizando los derechos de la mujer en equidad y protagonismo Reconociendo su fuerza, valor y dignidad Grandes mujeres que día a día luchan por mantener su familia Y por mantener nuestro país, nuestro municipio Las mujeres han recuperado sus derechos Esos derechos que gracias a la revolución y a nuestro pueblo heroico Construimos todos los días en diferentes espacios Que destaca la participación de la mujer nicaragüense Como madre, hija, mujeres emprendedoras, mujeres luchadoras, audaces y victoriosas Que son lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Lo que no quiera podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que no quiera podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Mujeres Celebramos con orgullo que somos luz y vida Celebramos esa fuerza Esa importancia que tiene la mujer como protagonista en el modelo revolucionario Confiando en que seguiremos avanzando hacia nuevas victorias Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Les informó Brenda Escorcia Mujeres Si no existieran musas como ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Mujeres